Entre las ruinas de un monasterio Se abren las tumbas de un cementerio Las calaveras salen bailando Monstros y momias de ojos chupados Reggae Entre las ruinas de un monasterio Se abren las puertas de un cementerio Las calaveras salen bailando Monstros y momias de ojos chupados ¡Tú vas por aquí, tú vas por allá! tumbas 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 por aquí tumbas por allá tumbas 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 entre las ruinas de un monasterio se abren las puertas de un cementerio las calaveras salen bailando monstruos y momias de ojos chupados tumbas por aquí tumbas por allá tumbas 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 por aquí tumbas por allá tumbas 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 por aquí tumbas por allá tumbas 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 por aquí tumbas por allá Tumbas, tumbas, tumbas Tumbas por allí, tumbas por allá Tumbas, tumbas, tumbas Tumbas por allá Tumbas, tumbas, tumbas Tumbas por aquí Tumbas por allá Tumbas, tumbas, tumbas Tumbas por aquí Tumbas por allá Tumbas, tumbas, tumbas Ha, 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 ha